vamos a ir saludando a la gente que se está conectando ahora vamos a empezar en poquitos minutos bienvenidos a esta experiencia nueva esta sesión que iniciamos hoy miércoles que vamos a intentar continuar a lo largo de todos estos de todos estos próximos miércoles en instagram y esperemos que sea interesante para vosotros ahora sí es que problemas del directo el teléfono solamente saque el audio por la llamada pero ya todo solucionado esperamos esperamos un par de minutos sí 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 vamos contando un poco lo que vamos a hacer la idea que tenemos bueno ya hay por ahí unas caras conocidas en el chat intentaremos a lo largo de bueno nuestro objetivo es estar durante más o menos media hora como mucho y y intentar también responder algunas dudas que puedan surgir a través del chat hemos preparado un guión pero es un poco una idea de de unos unos temas que tenemos que tenemos más o menos en mente y que hemos ido preparando pero estamos abiertos a que podéis comentar y podáis y podéis preguntarnos también también queremos hacer una una pequeña entrevista con lo cual habrá un momento en el cual desconectemos a para estar con otro compañero con un bueno luego luego os lo decimos quién con quién vamos a conectar con un empresado de la de la facultad de comunicación de aquí de la universidad de castilla la mancha y sobre todo está esta primera experiencia pues vamos a verlo vamos a ver lo que sale porque es la primera vez que la hacemos y también nosotros estamos experimentando esperemos que que nos lo pasemos bien que también es importante decir no no vamos a hacer aquí un un gran análisis eh de la de la comunicación sino que vamos a intentar poner el énfasis en algunos en algunos puntos sí yo creo que comentar un poco el en la actualidad no de qué está pasando porque además es interesante el bueno los cambios que están teniendo la comunicación el periodismo con con todo esto que estamos viviendo el tema también de la publicidad la comunicación corporativa o sea estamos viendo que ha habido muchísimos cambios a lo largo de tan pocos días y a veces hasta es un poco difícil llevar la la actualidad de todo esto no eh es abrumador y también queremos utilizarlo un poco como una herramienta para para nuestros alumnos es decir aunque estamos de vacaciones pero la semana que viene cuando volvamos a hacer el siguiente programa ya estaremos otra vez dentro de la de la normalidad académica virtual y queremos también que sea un apoyo a a la docencia que tenemos con nuestros alumnos por mi parte en en la facultad de comunicación la asignatura de comunicación institucional y corporativa y bueno y por la mía exacto perdona efectivamente y por la mía exacto con los chicos de de imagen creativa de expresión creativa de la imagen que tenemos un hashtag que es imagen creativa ufv de la universidad de francisco de vitoria que son chicos de publicidad y evidentemente están en un curso de de expresión creativa de la imagen pero lo que hemos intentado a lo largo de este curso también trabajar sobre nuevas narrativas sobre comprender el por qué hay que innovar y de qué manera hay que innovar porque la falsa creencia también es que hay que innovar desde lo tecnológico únicamente y no necesariamente entender un poco los procesos y el contexto que bueno esperemos que esto sea una herramienta para ambos cursos Tenemos toda una serie de hashtags que a lo mejor imagino que todos vosotros si nos seguís en twitter y en las redes sociales los conocéis uno de ellos es dircom uclm el otro es el nombre del programa que le hemos titulado comunicar en en tiempos de cuarentena y el hashtag es com en cuarenta en número ena y el otro es el de la asignatura de de pavel de pavel sidorenco que está en la universidad francisco de vitoria que es imagen creativa guión bajo ufv en estos hashtags vamos a estar constantemente subiendo y comentando temas relacionados que pueden ser interesantes para consultar de hecho muchas de las recomendaciones que tenéis hoy ah bueno ya veo que no había aceptado las condiciones y por eso no lo que iba diciendo que todo lo que vamos a ir comentando aquí o bien está ya en en estos hashtag lo podéis encontrar los enlaces y los comentarios o los vamos a ir colgando a lo largo de estos días porque vamos a hacer algunas recomendaciones que nos han ido llegando que pueden ser interesantes y las sumaremos para que las tengáis todas y podáis seguir informando yo creo que podemos podemos ir empezando el otro día sí ayer lo comentaba con con pavel estuve viendo un rato a jiménez el el cuarto milenio el cuarto milenio otro programa que se llama como se llama el no me acuerdo ahora mismo lo tenemos por ahí tiene otro programa que está haciendo en youtube y ayer consiguió conectar a más de 47 mil personas durante la media hora que estuvo hablando que estuvo hablando del del covid nosotros no vamos a conseguir llegar esas 47 mil personas que tampoco como decíamos analizar un poco la realidad en lo que comunicación periodismo publicidad ahora mismo está sucediendo con las circunstancias en las que queremos que podáis participar a través del chat incluso si no es ahora aquellos que lo veáis posteriormente a través de de la historia pues el que nos podáis mandar a través del hashtag o a través de cursos electrónicos en internet sin ningún problema temas que podamos tratar y todo aquello que os pueda interesar en este campo vamos a intentar también que participe que participe gente gente vinculada al mundo de la comunicación al mundo del periodismo al mundo de la publicidad compañeros amigos profesores egresados que de alguna manera nos puedan aportar también conocimiento y y por mi parte podemos empezar Pablo cuando cuando quiera bueno efectivamente de hecho ahora que estás comentando ya ya veo que por ahí se conectó nuestro invitado del día de hoy así que ya lo tenemos por ahí prevenido es como en el béisbol el bateador allí ya pendiente está está preparado bueno yo creo que podríamos comenzar hablando un poco de de cómo los medios han venido manejando la información ya que acá se menciona justamente que el programa que tal Alberto el programa de de este hombre versaba sobre el tema que bueno no ha sido inevitable escapar de él todos estos días es la está en la agenda de los medios constantemente bueno creo que podemos creo que es evidente el crecimiento que ha tenido en audiencia los medios tradicionales sobre todo los espacios informativos como consecuencia de esta coyuntura no o sea lo venimos destacando pero también ver o sea no solamente es destacable y y de eso ahora vamos a hablar un poco más porque yo creo que es llamativo el contraste que hay entre la cantidad de gente que está ahorita pegada de los medios tradicionales y y por ejemplo su principal modelo de negocio que es a través de la publicidad como se ha resentido ¿no? o sea yo creo que ningún medio tradicional esperaba tener los niveles de audiencia como los que ha tenido yo creo que podríamos empezar primero a hablar un poco de cómo los medios están están tratando sobre este tema ¿no? Sí hablar de la relación de los medios lo importante que es la relación de los medios de comunicación con los ciudadanos y la relación también con con las instituciones ¿no? estos estos días se resolvía uno de los problemas ¿no? que ha habido entre los medios de comunicación y el gobierno ¿no? a la hora de de dar esa información institucional todos los días las ruedas de prensa la forma que tenían el gobierno ¿no? un poco de 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 presentar o de no restringir de de hacer partícipes ¿no? a los medios de comunicación a través de las puntas ¿no? de una manera indirecta que no convencía a los medios de comunicación y que después de 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 la la presión o la sugerencia de de la FAPE y de algunas asociaciones de de periodistas pues se ha conseguido buscar otra fórmula que creo que es mucho mucho mejor ¿no? mucho más personal en estos días que estamos hablando de comunicación de 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 lo emocional de que los mensajes tienen que ir un poco tener ciertas cierta sensibilidad eh este hecho que los medios de comunicación puedan hacer directamente las preguntas incluso que se pueda repreguntar esto también es muy importante porque el periodista al final eh lo que hace es preguntar y repreguntar esto esto claro siempre es fundamental yo creo que se ha superado esa primera barrera dentro de este mare magnum ¿no? de formas de de comunicación o de gestión de la comunicación institucional en este caso eh que estamos estamos teniendo estos días y aquí también van algunas de las recomendaciones eh estoy revisando algunos de los libros de la biblioteca que tengo por aquí por por casa y recuperaba este este libro de Adrián Amado una una compañera de aquí la mandamos un saludo y leía una cosa que tenía que ver con con esto que estamos hablando ¿no? dice decía el periodismo articula la discusión en la medida en que canaliza investiga y revalida los distintos mensajes oficiando de contrapunto a la comunicación institucional es decir medios de comunicación comunicación institucional y retomamos aquí la idea y esto es lo que me interesaba de las dos prensas ella hablaba de las dos prensas la prensa del periodismo los medios de comunicación y la prensa institucional de las instituciones de la construcción de la información pública ¿no? y no es una cuestión de de disputa pero sí que es una una cuestión de equilibrio ¿no? de buscar ese equilibrio yo creo que subsanado este este primer problema ¿no? que ha habido a la hora de comunicar han sido casi casi tres semanas ¿no? hasta que se ha buscado un modelo un modelo que convenza tanto a periodistas como a los comunicadores desde el gobierno la comunicación institucional pues se ha conseguido ese 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 objetivo Fíjate fíjate que lo que comentas es bastante interesante porque al hilo de lo que de lo que mencionaba al comienzo la gente sobre todo en el prime time hay unos indicadores bien interesantes en el momento del prime time la gente se desconecta de las plataformas de de video streaming para conectarse con la con los medios tradicionales con la televisión tradicional para ver el el noticiero para ver el telediario entonces para ver el resumen de las noticias de esa jornada entonces la gente se preocupa evidentemente por lo que está pasando necesita saber lo que está ocurriendo y acude a los medios de comunicación son estos son los periodistas evidentemente los intermediarios los guías de los que los que canalizan esta información y el el estado las autoridades no pueden restarle la importancia no le pueden quitar esa esa función esencial que tiene el periodismo de mediar entre entre esa información y luego inen causándola para el resto de la audiencia de hecho se dio un debate bien interesante en la red en la red ética periodista periodística de la fundación GAO en estos días sobre lo mismo están preguntando en diferentes países cómo se cómo se está manejando la relación entre las autoridades los medios y de cómo los si es en tal caso los medios están de alguna manera copando tanto su atención en el tema del COVID que han dejado también de lado un poco la cobertura de otro tipo de acontecimientos yo creo que todo está pasando por ese ahora por este gran filtro que es la la coyuntura es decir inclusive todo lo que pase alrededor en el propio estado pareciera estar condicionado por la misma no por la misma actualidad del del virus y es bastante curioso es decir si vemos de economía que ahora en España estamos bastante preocupados el tema pasa por por la misma situación pero si hablamos de seguridad ciudadana está pasando también por lo mismo bastaba con los informes de estos días de las propias autoridades sobre sucesos que se están dando ahora como consecuencia de la cuarentena entonces es interesante ver que inclusive todo el resto del acontecer está pasando por lo mismo y hablando de comunicación de medios de comunicación vamos a intentar hacer la primera conexión con la persona que tenemos ahí con nosotros esperando teníamos un dato teníamos un dato sobre el consumo como aumentado el consumo de periodismo local en estas semanas efectivamente o sea además lo curioso iba a ello es que Comscore ha registrado un 158% de aumento del consumo de medios locales es decir la gente no solamente acude a los medios tradicionales nacionales sino que ahora hay más interés por saber qué está pasando en tu entorno próximo y están consumiendo muchísimo más periodismo local entonces yo me voy a desconectar para que le demos pase a nuestro invitado de hoy que te solicite a ti la la conexión al live y luego retomamos Alberto Val es egresado de la de la facultad de comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha y es coordinador de contenidos del medio digital El Deporte Conquense y queríamos conectarnos con él para ver un poco cómo cómo se cómo están viviendo ellos este momento ahí estamos intentando transmitir con él cómo están viviendo este momento y cómo están haciéndolo para seguir haciendo periodismo ahí está Alberto estoy aquí cuadrando que se me dan condiciones pero no te creas que que tengo buena cámara ya vemos vemos que ya has pasado por la peluquería jamás me lo he dejado así así que pero bueno no te preocupes que yo la semana que viene paso mira yo también tengo aquí los rizos entonces me va a tocar la semana que viene iré con con menos pelo seguramente también para que no se te vaya bien el pelo eh en el directo para que no se te vaya bien que lleva ya el pelo larguete bueno Alberto ya te hemos presentado eh y queríamos saber un poco qué cómo estáis haciendo vosotros aquí en un medio local un medio digital para seguir de alguna de alguna manera en haciendo información e intentando tener a la gente conectada a la actualidad a veces me corta José María bueno creo que he entendido un poco la pregunta de lo que me decías nosotros tenemos un un problema grande porque somos locales pero nosotros somos de deporte y está todo parado así que para sacar nosotros un periódico diario pues nos las estamos viendo y deseando al principio bueno pues vas tirando un poco con todo el tema de las suspensiones de qué van haciendo las federaciones qué van a dejar de hacer qué pasa con un club cómo entrenan pero ya llega un momento que esto se ha estabilizado demasiado más de lo que nos hubiera gustado y ya no hay noticias de esas ya no no podemos tirar de esas noticias y las entrevistas quieras que no están bien pero cansan agotan y al final tampoco hay mucho más que preguntar pero bueno a raíz de entrevistas e intentando hacer algunos reportajes que por el día a día no puedes pues hemos ido haciendo alguno y también rescatando artículos que hemos publicado en su día que eran atemporales que son bastante llamativos para para el público para ahora que tiene más tiempo para leer porque estaba diciendo Pavel del 158 por ciento es así se está consumiendo muchísimo más periodismo local y generalista y bueno pues contenidos más extensos que a lo mejor pasan más desapercibidos en el día a día pues ahora están teniendo mucho más recorrido y a margen de eso pues estamos intentando también hacer una especie de recomendaciones sean de televisión de series de libros ligadas con deporte para que encima pareja que estamos haciendo periodismo deportivo y vosotros habéis notado que ha aumentado todo el volumen de entradas en vuestro en vuestro medio y que la gente consume ¿no? Sí estoy justo con el ordenador y yo si quieres te puedo dar algún dato de nosotros por decirte que es el segundo mes que más visitas hemos hecho porque por desgracia pues la gente tiene que estar en casa imagino que está más con el ordenador con el móvil y está a todas las horas mirando o está en las redes sociales me ha saltado esta noticia y entonces la gente consume más nosotros por ejemplo del mes anterior a este creo que hemos hecho eh 40% más de visitas que es un porcentaje muy muy alto hay medios que tienen más de un 100% de porcentaje eh es lo que te lo que te quería decir que ya que estáis comentando por ya que nosotros somos un medio que está auditado y dentro de esa auditoría podemos ver también otros medios y simplemente por hacer alusión a algún medio nacional pues por ejemplo la razón del mes anterior a este ha sufrido una variación del 101,64% para que os hagáis una idea de de a nosotros nos afecta pero imaginaros ya los que tienen un volumen grande de visitas pues imaginaros las que les puede estar subiendo en el día de hoy bueno y en contraposición a eso ¿cómo? y en contraposición a eso sin embargo eh tenemos por otro lado vosotros vivís mayoritariamente de la publicidad vivís de los proyectos los que realizáis también en papel ¿no? y también se ha notado ese descenso muchas empresas que han decidido por decir a lo mejor vamos a dejar de publicitarnos no tenemos ingresos vamos a ver cómo está la situación cómo vamos a ir avanzando claro los primeros días al final es una incertidumbre para todos tanto para anunciantes periodistas empresarios es un poco no sabes qué va a pasar y ya el primer fin de semana de esta alarma medio lo salvamos pero ya esa semana ya hubo algunos anunciantes pequeños y no pequeños que nos dijeron que claro la publicidad no podía seguir y nosotros al final vivimos de publicidad sin esa publicidad pues nosotros lo pasaremos mal nosotros y la mayoría de medios sobre todo digitales partimos nosotros con la ventaja de que justo este mes habíamos publicado un anuario que nosotros utilizamos también esa clase de contenidos para cuadrar nuestras cuentas y entonces este mes de marzo para nosotros no es malo porque toda la facturación que íbamos a hacer con la revista nos viene este mes entonces el mes no es malo pero el abril seguramente no tenemos un bajón bastante considerable nosotros teniendo en cuenta que como bien habías dicho ahora tendríamos que estar de semana santa y nosotros hubiéramos hecho también una publicación que teníamos ya prácticamente hecha el trabajo de escrito que lo coordinaba Juan Ignacio Cantero estaba todo hecho pero no la hemos maquetado lo habíamos imprimido por tema de que no sabíamos que iba a pasar y al final pues no no la hemos hecho pero estaba ya también cerrado todo el tema de anunciantes ya teníamos nosotros nuestras cuentas y claro es un dinero que no no hemos perdido porque no lo habíamos generado pero sí que hemos dejado de ganar una cantidad que nos iba a salvar el mes de abril entonces a ver cómo terminamos este mes pero que va a ser más flojo pues lógicamente muy bien y luego otra otra cosa que quería quería preguntarte vosotros cogéis a alumnos de la facultad para hacer prácticas y sé que siguen haciendo prácticas a pesar de las dificultades seguís con ellos y seguís trabajando para para que puedan de alguna manera realizar este estas prácticas no pues al principio como como estaba diciendo ha habido mucho desconcierto en que iba a pasar al principio a los propios alumnos les mandaron desde las prácticas de universidad que no iban a poder hacerlas que iba a haber una especie de parón y después ya les dejaron hacerlo telemáticamente y nosotros por suerte tenemos un trabajo que podemos hacerlo desde nuestras casas hacer teletrabajo es verdad que no es lo mismo el estar en tu casa que hacer una entrevista con una persona teniéndola enfrente o que no podamos ir a un campo de fútbol por eso lógicamente se echa de menos y está haciendo que nuestro trabajo no sea el que tuviera que ser pero a malas lo podemos hacer desde casa es un problema a la hora de con los alumnos porque a nosotros nos gusta mucho que estén con nosotros en la redacción para que tengan ese ambiente que vean como trabajamos como hacemos las cosas como nos estamos compartiendo información entre mi compañero y yo a ellos están en todo momento ayudándoles y claro ahora tienes que utilizar whatsapp que bueno está bien pero ese ambiente distendido pues se pierde pero sí que es verdad que la generación que tenemos ahora tenemos a cuatro alumnos que están haciendo prácticas van a tener una ventaja que es que ellos van a poder elaborar más reportajes entonces estamos jugando con ellos también para que ellos tengan su propia vayan puliendo su forma de escribir y vayan un poco encontrándose también con qué contenidos les gusta hacer les estamos mandando contenidos más generalistas de pues no sé esta mañana cuando hablo contigo te comentaba de un futbolista inventado que llegó a fichar un equipo y salió a todos los medios de comunicación pero no existía ese futbolista pues entonces tienen tiempo ahora para investigar un poco ver si por ejemplo un documental que hay al respecto y lo ha podido ver si hubiéramos estado en el día a día ese contenido no lo hubiera hecho nunca o no hubiera tenido tiempo para ver el documental por ejemplo es decir que intentamos adaptarnos un poco ya que el volumen de noticias va a ser más bajo intentamos que por lo menos haya más reportajes o cosas más interesantes que no podemos hacer en el día a día y sobre todo también pues con los alumnos que están de prácticas Muy bien y vamos a acabar con otra de tus aficiones que es escribir libros ¿vale? y sé que estás estás pensando tienes ya en la cabeza el tercero ¿no? según he visto por las redes sociales ¿no puedes adelantar algo sobre el tema? mira ahí de las personas que están conectadas hay una que hace de Lector Cero Cristina hola muy buenas este fin de semana no trabajaba y le di mucha caña y he terminado el borrador del que espero que sea mi tercer libro lo que pasa es que este me lo quiero tomar con más calma porque quiero revisar todo muy bien quiero testearlo mucho mejor corregirlo revisarlo quiero mandarlo algún premio suculento en cuanto a dinero que bueno ojalá pero bueno intento que cada vez vaya mejorando porque al final esto es una afición pero claro hay gente que también paga por leerme pues que menos que el producto esté lo mejor posible así que en eso en eso estoy ahora muy bien pues muchas gracias por haberte conectado con nosotros por haber participado en este primer programa esperemos que la cosa vaya poco a poco a la normalidad hay mucha incertidumbre no sabemos muy bien ni los tiempos ni cómo va a ser pero está claro que antes o después iremos saliendo iremos volviendo a nuestra vida tal y como era antes o distinta pero por lo menos podemos podremos volver a hacer cosas que ahora pues no podemos hacer se supone que el 26 ya vamos a recuperar la normalidad a ver qué pasa pero bueno antes parece que lo teníamos todo a nuestra mano y a nuestro alcance y ahora nos damos cuenta de que éramos unos privilegiados así que bueno ojalá pronto pueda volver todo a la normalidad y sobre todo que la economía que habéis hablado antes en algún momento dado se recuperará porque la economía como bien sabéis siempre fluctúa pero la salud hay que cuidarla así que sobre todo que seamos responsables y cuidemos sobre todo la salud que eso es lo que nos vuelve muy bien pues hasta otro momento muchas gracias y seguimos con alguno de los contenidos que teníamos preparados para hablar hoy ahora vamos a hablar un poquito de esas campañas que están haciendo algunas empresas algunas organizaciones y que también hemos destacado a lo largo de estos días es decir las empresas siguen comunicando las instituciones es muy importante es decir hay empresas que han decidido prescindir de la comunicación que tal Pavel otra vez que tal otra vez por acá mira no es que fíjate que bueno interesante y preocupante evidentemente lo que comentaba Alberto sobre el tema de la publicidad y yo le preguntaba que además bueno cuáles son las perspectivas que hay ahorita con esos clientes porque bueno sabemos que algunos a lo mejor no van a tener la oportunidad de continuar una vez superada ahora esta esta coyuntura inmediatamente y es que fíjate que los medios de comunicación y con esto quería terminar se debaten ahora en dos situaciones bien complicadas los que se manejan estrictamente con la publicidad de que evidentemente los primeros recortes que hacen las empresas es en publicidad y buscan ir ahorrando en este tipo de cosas además que ahorita el consumo ha bajado notablemente no hay tanta actividad como para que justifique un bombardeo publicitario como el que se venía manteniendo pero está el otro caso por ejemplo lo que ha ocurrido en Canadá con 16 periódicos que su vía de de sus ingresos venían era por muros de pago y que claro la gente ha criticado que evidentemente para poder estar informados tú en esta coyuntura no deberías estar exigiendo la suscripción y no deberías estar exigiendo los pagos pues que han hecho una cadena de pollo frito Mary Browns ha firmado un acuerdo de patrocinio con estos 16 periódicos para que liberen el muro de pago entonces claro además interesante porque esto tiene un impacto positivo de cara a la cadena de comida una cadena de comida rápida pero que ellos también lo ven como una estrategia de responsabilidad social es decir saben que estos periódicos no se van a poder mantener si liberan la información porque su única vía de ingreso o sea evidentemente eso los medios tienen o por publicidad o por suscripción entonces claro si estos medios no tenía su mayoría de ingresos por publicidad sino por suscripción ahorita también ven afectados su modelo de negocio entonces esta cadena de comida ahora les patrocina a estos periódicos la posibilidad de que puedan abrir estos muros de pago y bueno esto también ha sido como consecuencia de esta situación hay que ver después cuando salgamos esto conecta con lo que vamos a hablar ahora de las marcas que están haciendo las marcas de qué manera están siguiendo comunicar o de qué manera están comunicando siguen esa comunicación con con sus clientes con sus grupos de interés con sus empleados hoy veía una una publicidad en los medios de comunicación en papel de Danone de qué manera está fomentando esa relación con los empleados yo tenía aquí algunas hemos reseñado algunas adidas home team con los jugadores y con las deportistas y que de alguna manera representa otra que me ha llamado mucho la atención estos días es la de 200 challenge el desafío de los 200 que es una es una invitación para que todas las marcas en su logotipo desplacen un un espacio entre sus letras lo de 200 es por la distancia que tiene que haber esos 200 centímetros entre las personas para que no se contamine entonces invita a todas a todas las empresas que en su logotipo amplíen ese interlineado entre caracteres en 200 hasta 200 puntos para que como gesto esto es un gesto para para concienciar que es lo que dice la campaña yo también tenía por aquí algunas que que he recogido hay muchas la de mau el vídeo que ha hecho cruzcampo yo te traigo te traigo una te traigo una muy interesante de New Balance New Balance que la conocemos como una famosa marca de zapatos y de artículos deportivos ahora evidentemente están creando mascarillas poco lo que vemos lo que está haciendo sea que en lugar de ensamblar vehículos ahora están ensamblando respiradores en el caso de New Balance dice made shoes yesterday making masks today es decir hacíamos zapatos este ayer hacíamos zapatos ahora hacemos máscaras entonces además esto también para enfatizar su compromiso con la difícil coyuntura que estamos atravesando entonces es interesantísimo como las marcas algunas pues han buscado transmitir pues eso una imagen de solidaridad de actuación en torno a esto la gente siempre pregunta ¿qué puedo hacer? pues cada quien actúa desde su ámbito tú comentabas lo de Amstel pero coméntame porque yo con los alumnos lo quise someter a discusión y hay disparidad de opiniones ¿qué te pareció a ti lo de Amstel? porque a mí lo de Amstel todavía me sorprende bastante la playlist ¿no? de Spotify sí a ver yo creo que también tiene que ver un poco también con los momentos en los cuales nos encontramos de de este de esta de este confinamiento esto fue al principio sobre todo y era una forma de pues lo que estamos haciendo algunos ¿no? de de juntarnos con una persona a través de de herramientas como esta a través para tomarnos una caña ¿no? para tomarnos una cerveza claro pero hay necesidad de ese barullo del bar hay necesidad de ese audio esto ayudaba ¿no? a crear ese ambiente en el cual bueno es es una idea es decir ahora estamos viendo un poco también ideas creatividades formas de comunicar esto es muy emocional y del otro día leía un artículo que recomendé de María José Canel que hablaba de comunicar en tiempos del coronavirus y hablaba de una cosa muy importante hablaba de la comunicación institucional porque ella es especialista en comunicación política y una de las cosas que destacaba era que la sensibilidad ¿no? y el mensaje sensible al dolor ayer también estaba en una en una sesión que hablaban de la crisis emocional entonces de alguna manera todas estas marcas están buscando ya no tanto el elemento racional sino el elemento emocional de conectar Amstel lo hizo con los amigos ¿no? con el ambiente con el no te sientas solo ¿no? siéntate como con alguien y yo que también he estado comentando pues estos días con algunos amigos que viven solos en casa yo tengo familia estoy con mi mujer con mi hijo pero hay gente hay mucha gente que está sola ¿no? este tipo de iniciativas pues les ayuda ¿no? a tener otra sensación distinta dentro de esta de este espacio en el que nos movemos por lo tanto a mi me pareció interesante ¿no? probablemente está dirigido a un público muy determinado pero no deja de ser un elemento muy curioso es muy curioso además era eso ¿no? entre un un soundtrack chill por un lado pero luego otras pistas que era ese bullicio las voces los vasos chocando el ambiente ¿no? el ambiente yo por eso quería también conocer tu opinión porque lo sometí a consideración con los alumnos también bueno eso conocer un poco porque es un target que es un segmento que acude a bares y bueno es eso saber si realmente hay esa carencia tiene que haberla para que como estrategia ¿no? ahora lo que tú dices en este proceso de acompañamiento una empresa pues tome la decisión de como estrategia publicitaria elaborar un producto de estas características ahora bien luego hay otro tipo de elementos también en la comunicación corporativa y quería comentarte y que bueno a ver si comentamos rápidamente el caso de Corona yo creo que el caso de Corona todavía es hasta preocupante y curioso es decir a Corona una reporta un descenso abrupto de sus ventas porque se le asemeja su nombre con con el virus de hecho han tenido que elaborar notas de prensa afirmando que ellos no tienen absolutamente ¿no? o sea decirle a la gente nosotros no tenemos nada que ver con el virus había o sea había que explicarle a la gente realmente pues por lo visto eso sí o sea es curioso ¿no? Es decir en estos momentos de esta situación de emergencia de crisis no sabes muy bien en qué ámbitos te estás moviendo ¿no? y las empresas tienen que ser susceptibles a todo ese tipo de mensajes ¿no? que están recibiendo y cosas tan tan curiosas ¿no? como esta ¿no? diferenciar ¿no? Corona no tiene nada que ver con coronavirus ¿no? eh hacen que que las empresas tengan que que salir y que cualquier cosa por muy pequeñita que sea se pueda convertir en una crisis o en un momento en un momento complicado entonces hay que estar muy atentos a la hora de comunicar otra de las de las cosas que teníamos por aquí en nuestro guión que también me llama mucho la atención esta semana es las fases del confinamiento en Neutral hacían un reportaje en el que preguntaban a varias personas y y hablaban de un estudio que había hecho que está haciendo Ipsos ¿no? que iniciaron en en China primero se se confinaron eh y hablaban de esas fases emocionales y hablaban de siete fases la primera que era la de incredulidad y preparación que yo creo que esa prácticamente la tenemos la tenemos supernada eh la siguiente que hablaba del ajuste y la aclimatación yo creo que también estamos más o menos superando esa etapa es decir yo creo que esto también va con cada persona con cada familia con cada después hablaba de una una fase de resistencia que yo creo que es ahora mismo en la que estamos y por último hablaba de la del alivio y el temor que también estamos iniciando estamos llegando a esa meseta en el número de de infectados de personas que que están muriendo empezamos a ver un poco la luz empezamos a ver cómo vamos a reincorporarnos ¿no? estas quería comentar ¿no? y también hablando un poco en este sentido con con lo que nos está pasando a nosotros con nuestros alumnos también vamos a volver de la Semana Santa ya tenemos está claro que que no vamos a volver a la presencialidad vamos a acabar el curso en nuestras universidades de manera virtual y tenemos que afrontar de qué manera pues medimos esas competencias de lo que han de lo que han aprendido ¿no? nosotros también tenemos que ser bastante sensibles a esto ¿no? a esas fases que estamos pasando todos y esas fases las tiene que afrontar el alumno de cara a superar las asignaturas no creo que lleguemos a lo que está pasando en Italia que en algunos algunos niveles como el nivel los niveles básicos van a probar o van a pasar a todo el mundo pero sí que sí que hay que probar ¿no? que realmente las competencias porque hemos estado prácticamente medio cuatrimestre trabajándolas en el aula y ahora estamos otro medio cuatrimestre trabajándolas de manera virtual ¿de qué manera lo vamos a afrontar? ¿no? esa parte del alivio y del temor ¿no? Fíjate que comenta justamente lo que estás comentando de las diferentes fases y quiero rescatar un comentario que nos están haciendo por el chat Alberto Ramos que señala que los profesionales del marketing tienen que acompañar a las personas en este contexto y yo creo que es importantísimo efectivamente eso porque no sé si te acuerdas al comienzo de toda esta crisis aquí en España había una distorsión enorme la semana en que Burger King no solamente dice que no va a abrir los establecimientos sino que además va a aplicar un ERTE tú encendías la televisión y todavía veías publicidad de Burger King y te anunciaban el menú tal y la oferta tal con los menú y había una distorsión enorme entre lo que estaba haciendo en la pantalla y lo que estaba sucediendo en la calle es decir los establecimientos no estaban abiertos se estaba hablando de mandar a la gente para su casa tengo una alumna que trabaja en Burger King y me decía que había pues mucha incertidumbre había mucha tensión en torno a lo que la empresa porque no sabían realmente qué hacer evidentemente esto agarró a más de uno desprevenido pues no hay un guión marcado o sea bueno no nos debió haber agarrado desprevenidos ya veíamos un poco las cosas que venían ocurriendo pero eso no hay un guión no hay un manual que dice ante esta situación hay que actuar de esta manera entonces claro lo que comenta Alberto Ramos tiene que ver muy bien y va muy al hilo con lo que tú dices o sea también en función de estas etapas la cosa tiene que ir cambiando vemos que ahora la publicidad es mucho más empática está adaptada a las circunstancias son inclusive los spots publicitarios son esperanzadores son de ánimo de decir de aquí vamos a salir todos juntos entonces es importante justamente con eso que mencioné y bueno nada que quería rescatar el comentario que nos hacían por el chat y luego otra cosa que para ir acabando también ya ¿cuál es el futuro de la gestión de la comunicación? ¿qué ves tú que va a cambiar? yo el otro día retuiteaba ¿no? una forma nueva de hacer una inauguración el príncipe Carlos de Inglaterra que como sabéis ha pasado por el por la por la enfermedad ha estado confinado pues el otro día inauguraba una inauguración virtual ¿no? a través de la de del ordenador ¿no? me resultaba muy curioso ¿no? cómo los eventos van a cambiar la forma de no solo de inaugurar ¿no? sino también la forma de de hacer ese ese trabajo en red ese networking de qué manera se va a hacer la realidad virtual nosotros que investigamos estos temas también ¿no? cómo está leía el otro día que el 5G que estábamos en proceso de implementación en España se ha paralizado se ha paralizado en el tema de la realidad virtual y todo el tema de la del ancho de banda pues vamos a tener que esperar un poquito más ¿cómo ves tú que que se va a gestionar la comunicación? bueno fíjate que bien interesante porque en la mañana de hoy salía además un reportaje en el faro de Vigo que hablaba que ahora las inmobiliarias recurrían a la a la realidad virtual y los formatos inmersivos pues para continuar con su con su negocio o sea el negocio de las inmobiliarias en España todavía se lleva a cabo en gran medida presencialmente y pues sabemos que por las eh circunstancias no ocurre no obstante eh ah bueno porque nos dice Natalia que en China se han visto graduaciones académicas virtuales efectivamente eh no obstante en Estados Unidos ya hace tiempo pero por un tema de optimizar el eh el tiempo y al capital humano las inmobiliarias ya venían desde el dos mil diecisiete aplicando los formatos entre sesenta inmersivos para mostrar el catálogo de productos y así si tú tomabas una decisión sobre un inmueble efectivamente dirigirte a él y pero ya con una eh con una decisión pre eh pre asumida pre tomada eh qué ocurre que ahora en España eh han eh recurren al formato pero por la circunstancia es eh es interesante porque ah yo lo vengo diciendo se ha dado un proceso de alfabetización veloz ahora en España o sea venía muy lento venía muy muy lento y ahora la gente se ha visto obligada a saber cómo teletrabajar que bueno evidentemente tú lo comentabas en en un punto hay que ajustar hay que ajustar las dinámicas o sea todavía nos quedan muchas cosas por ajustar pero se ha puesto en valor las herramientas en línea se ha puesto en valor eh las alternativas eh y sobre todo la creatividad y la innovación yo creo que a partir de este momento la gente ha empezado a habituarse más a la realidad aumentada eh la gente eh a modo de entretenimiento Google fue muy hábil con una simple búsqueda desde el móvil de cualquier animal que pone el registro de Wikipedia e inmediatamente viene una animación en realidad aumentada potenciada desde la propia Google eh pues la gente empezó a compartir esto por 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 las redes sociales y empezaron a hablar de realidad aumentada eh ahora vemos que se habla de realidad virtual en algunos ámbitos profesionales eh la se le ha se le ha perdido el miedo a la videollamada que hay que mejorar cosas técnicas hay que mejorar evidentemente cosas técnicas también te digo otra cosa en España y te lo puedo decir con con mucha categoría podemos darnos con un canto en los dientes con el ancho de banda y cómo se ha comportado cómo se han comportado las telecomunicaciones yo tengo familia en Venezuela es un suplicio conectarse con Venezuela eh a través de cualquier herramienta de videollamada eh pero sabemos también de casos en otras partes del mundo en Argentina tengo amigos en Argentina y la conexión es horrible entonces eh España España está muy bien ha demostrado eh dar la talla las las empresas de telecomunicaciones han estado a la altura de las circunstancias estamos todos metidos en nuestra casa haciendo un consumo altísimo de eh cualquier tipo de alternativa digital yo creo que lo que viene a partir de ahora es una madurez por parte de las personas en cuanto al uso de elementos digitales eh casos personales familia de mi esposa han incorporado ahora lo eh un asistente virtual con pantalla en su casa y hacen videollamadas por allí es decir a lo mejor en otras circunstancias esto no hubiese ocurrido se han visto obligados y se ha perdido un poco ese miento yo a mí me ilusiona a mí me ilusiona lo que va a venir ahora porque creo que se van a incorporar todas estas nuevas herramientas estas nuevas narrativas de manera un poco más habitual muy bien y vamos a ir acabando con algunas recomendaciones yo sé que tenías alguna recomendación yo tengo aquí una el eh eh de todas maneras perdón hacen una pregunta y yo creo que yo creo que podrías tú participar con ella nos preguntan por acá eh qué qué imponíais del uso de me imagino que que quiere decir que qué opinamos del uso del blockchain en los medios en este momento que todo es online no sé si quieres agregar algo a eso porque sé que es un área que te interesa sí bueno el año pasado hicimos una una sesión con covadonga creo que es covadonga la que la que nos hace la pregunta y en la facultad de precisamente yo creo que fue hace hace un año más o menos por estas fechas hacíamos una sesión en la cual explicábamos que era el blockchain de qué manera se está implementando en el ámbito del periodismo yo creo que el hecho de que estemos en esta situación va a hacer que también haya un salto en este ámbito y que la gente se empiece a preguntar sobre otras formas de intercambio de la información es decir todo esto que es tan virtual lo estamos haciendo tan virtual va a ser más cotidiano y lo comentabas tú es decir es fundamental para la introducción de todas estas nuevas tecnologías herramientas canales que de alguna manera no estaban muy implementados por las razones X y que ahora de alguna manera tiene una oportunidad puede ser un movimiento y reforzar la seguridad reforzar por todo lo que viene ocurriendo ahora con la con los ciberdelincuentes efectivamente que no lo hemos comentado el tema de los de los bulos de la desinformación es decir cómo se está incrementando también esa forma de intentar engañar engañarnos a través de toda la información que fluye por la por la red bueno pues este tipo de sistemas blockchain para aquellos que que queráis conocer un poquito más va en esa línea de la transparencia de la seguridad y por lo tanto yo creo que también es una oportunidad y aquellos que nos estamos iniciando en este ámbito pues también es una forma de que la gente lo conozca mucho mucho más de cerca vamos a vamos a ir acabando si quieres con alguna con alguna con alguna de las de las recomendaciones yo aquí tengo una recomendación que me llegó esta semana el profesor ángel losada de la pontificia de salamanca es uno de los de las personas que aquellos que hemos investigado sobre comunicación corporativa pues los tenemos como referencia este viernes va a hacer una una conferencia estará estar abierta os vamos a pasar toda la información a través de los hashtag tenéis la oportunidad de poder escucharle y poder también ver otra perspectiva de lo que es la la comunicación en estos tiempos de confinamiento bueno yo también voy a a recomendar algo para el viernes en este caso no es tan orientado al tema de la comunicación pero sí de alguna manera la comunicación y sobre todo la libertad de expresión está estrechamente relacionada la profesora del de la Universidad del País Vasco Carmen Beatriz Fernández que además es paisana mía va a participar en lo que han denominado una ciber tertulia eh llamada la pandemia puede liquidar a la democracia eh entonces hay que registrarse es en en un portal que se llama i de electronic guión lecciones.net todas maneras ahí tienen el el registro la pueden seguir a ella que es arroba Carmen Beat de Carmen Beatriz eh es el viernes eh hora de México nueve de la mañana entonces bueno me parece interesante porque esto también nos yo creo que debería preocuparnos un poco lo que ha estado ocurriendo en Hungría eh un poco también las trincheras políticas que han asumido eh algunas personas y medios también producto de de este contexto ¿no? que a lo mejor pudiéramos hablar de eso un poco en la próxima en la próxima sesión y tenía otra recomendación pero bastante curiosa porque eh en Estados Unidos que es el segundo país eh eh aunque la gente aquí en España todavía le tiene un poco de recelo y un poco de de miedo al tema de los podcast curiosamente España es el primer país de la Unión Europea que consume podcast y está entre los primeros en el mundo eh en consumo de este formato Estados Unidos que también está ahí bastante a la cabecera ahora ha reportado una baja importantísima en el consumo de podcast porque la gente se ha ido a la televisión eh se ha ido a la televisión eh y también porque los momentos en que la gente consumía podcast ahora ya no existen es decir eh eh la gente va la gente consumía podcast sobre todo cuando estaba en el metro cuando iba de camino al trabajo y esos momentos han desaparecido momentáneamente entonces claro también el consumo del podcast se ha resentido pero eh yo soy un alto consumidor de podcast y de este tipo de contenidos este eh yo lo que voy a recomendar es uno porque también parte de entretenimiento eh dentro del marco de la innovación eh y y y para distribuir diferentes contenidos hay un comunicador venezolano el Alex Goncalves que tiene un podcast que se llama nos reiremos de esto pero ha emprendido un nuevo proyecto que de momento solo lo está distribuyendo a través de YouTube pero creo que lo va a pasar después a a a podcast también que se llama la caleta y es un momento íntimo que eh lo está buscando para escapar de de un poco de de toda esta coyuntura y del bombardeo informativo entonces los lunes habla de humor los miércoles habla de música y eh básicamente hay un feedback con la audiencia es un ambiente bastante relajado son es media hora de conversatorio y sobre todo recomendaciones de música y eso los lunes por ejemplo de stand up de monólogo entonces bueno yo creo que podría ser también ahí una alternativa que recomendar ahora que estamos consumiendo tanto digital Bobadonga nos ponía la página donde podéis ver lo que se está haciendo en blockchain aquí en España el periódico de blockchain public site public site punto site y y poco más eh quiero agradecer a todos los que se han conectado todos los que nos pueden escuchar eh posteriormente y he visto que hay muchos egresados de de la de la de la facultad de comunicación pero también de de la facultad de de comunicación la que trabajaba yo de la europea Miguel de Cervantes es decir eh gracias eh también queremos conocer lo que estáis haciendo si estáis trabajando yo sé que algunos estáis trabajando en el ámbito de la comunicación si nos queréis contar cómo lo están haciendo vuestras empresas y de qué manera están afrontando esta situación pues encantados nos pones en contacto y el próximo miércoles que vamos a volver no pavel si efectivamente bueno agradecer mira tenemos ahí comentario de verdad muchas gracias muchísimas gracias porque esto era nada un conversatorio un poco para para actualizarnos sobre qué está ocurriendo qué está ocurriendo con la comunicación y sí yo creo que el miércoles que viene no podríamos ver otra vez por acá a la misma hora y si bueno la gente también quiere participar un poco pues eso que que nos contacte y y podemos hacer la misma dinámica muy bien y vamos a acabar con un poquito de música si el resto es una propuesta musical eh todos estamos escuchando muchas sorpresas y eh no voy a poner la que todos estáis esperando ¿no? de resistiré porque esa ya la pondremos más en un momento también tiene que ver con con todo esto ¿no? y con con esta música pues nos despedimos y nos volvemos a ver la semana la semana que viene ¿vale? ¿se oye? I will survive sobreviviremos yo creo que sí ¿no? Raúl mira por ahí se conectó por ahí se conectó la Politécnica de Valencia ¿qué tal Raúl? ¿cómo estás? pues muchas gracias de verdad y y y bueno eso que de verdad sea de interés que les haya gustado y repetiremos sobreviviremos y repetiremos muy bien chau chau Rosa María chau super